...en otros lugares por ahí, así es de que con esta buena melodía, Cristian Santa Cruz, el Pirritus, se despide de ustedes esperando su presentación les haya agradado mucho, y si les agradó mucho, pues aplaudanle a este gran artista, Cristian Santa Cruz, con ustedes. Se fue siguiendo la huella, del amo que no volvía, tenía más de tres días, que no quería comer, era corriente y canelo, el perro que yo refiero, lo llamaron pandanguero, cuando lo vieron crecer, que perro, pelo, que noble animal, que perro, nunca se me ha de olvidar. Salió una noche de octubre, de allá de San Juan del Río, no sin ni el hambre ni el frío, a su amo quería encontrar, dejó a Querétaro lejos, miró en San Luis las estrellas, y un amanece en sus huellas, el mar de abuela dejó, que perro, pero que noble animal, que perro, nunca se me ha de olvidar. Cuando pasó por Isaltío, topó con muchos coyotes, mató y corría por los montes, para su viaje seguir, En un terreno y sabina, sintió que pronto lo hallaba, cansado ya se ha doblado, pero no quiso dormir, que perro, pero que noble animal, que perro, nunca se me ha de olvidar. Luego cruzó la frontera, mentiando del otro lado, la amo que había buscado, hasta que al fin lo encontró, Se echó en una sepultura, donde estaba un letrero, y se encuentra un placer, y el noble perro murió, que perro, pero que noble animal, que perro, nunca se me ha de olvidar. Y así les pedimos con este bonito aplauso, a este pequeñito Cristian Santacruz, que estuvo con todos ustedes, claro que sí.